Mamita, 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 mamita ¡Eso es lo bueno! ¿Quién es? Porque es un poquito de... ¡DJ, DJ! ¿Sí? ¡Richard, Richard! ¡Vamos! ¡Único, único, único, único! ¡Quierenme, vida, quierenme, no me digas no! ¿Sabes bien que me muero así por tener tu amor? ¡No seas tan maluca, dame tu calor! ¡Ya no me tortures, cuando a mí que sí! ¡Quierenme, vida, quierenme, no me digas no! ¿Sabes bien que me muero así por tener tu amor? ¡No seas tan maluca, dame tu calor! ¡Ya no me tortures, cuando a mí que sí! ¡Tú sabes que no aguanto más! ¡Y así me hace sufrir! ¡Ya no sé qué hacer, mi bien! ¡Ven pronto junto a mí! ¡Quierenme, vida, quierenme, no me digas no! ¡Sabes bien que me muero así por tener tu amor! ¡No seas tan maluca, dame tu calor! ¡Ya no me tortures, cuando a mí que sí! ¡Dime que sí, mamita! ¡Sao! Tú sabes que no aguanto más Y así me haces sufrir Ya no sé qué hacer ni bien Ven pronto junto a mí Quierenme mi vida, quierenme, no me digas no Sabes bien que me muevo así por tener tu amor No seas tan maluca, dale tu calor Ya no me torturé, haga mi que sí Quiere, quiere, quierenme, quiere, quierenme, quiere, quierenme, quiere, quierenme, quiere, quierenme 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 Haciendo mover tu cuerpo El maestro de las mezclas Tu cariño eso Tu cariño DJ J. Richar Sabo Quédeme Como te quiero Mamita Quiere, quiere, quédeme Quiere, quiere, quédeme Quiere, quiere, quédeme Quiere, quiere, quédeme Tú sabes que no aguanto más Y así te hace sufrir Oh, oh, oh 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 Quiere, quédeme Único 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 Mamita Eres dulce, bella Bella Muchachita bella Entre mil estrellas Tú eres la más bella Tienes en tu piel morena Calida azucena Aroma de amor Bella Muchachita bella Yo por ti que diera Más que mi alma entera Dime Dime ¿Quién puso en tus ojos Lágrimas y en ojos Y desilusión Y desilusión Irremediablemente Bella Mamita Mamita Bella Dulcemente bella Flos de primavera Luz de luna nueva Dame Un poco de calma Un lugar en tu alma Y en tu corazón Y en tu corazón Bella Mamita Bella Ay, ay, ay Mi muchachita Chita Ay, ay, ay Mi bella flor Ay, ay, ay Mi muchachita Chita Ay, ay, ay Mi dulce amor Báinalo Ay, ay, ay Mi muchachita Chita Ay, ay, ay Mi bella flor Ay, ay, ay Mi muchachita Chita Ay, ay, ay Mi dulce amor Dime tu amor Dime tu calor Dime tu calor Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Tan bella Bezcla Bez, 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 bezcla Mamita Yo por ti Me desespero Estoy muriendo Estoy muriendo Lento corazón Perdiendo la razón Por tu querer Estás matando El tiempo y la pasión Burlando la ilusión De un gran amor Mamita Mamita Como tú Nadie Tanto querer Tenerte junto a mí Saciarme y sé de ti Besarte más Tanto soñar Llegas y te vas Y vuelvo a despertar Amándote Yo por ti Daría la vida Yo por ti Podría morir Por tener Solo una caricia Y beber Del cálido manantial De tu amor Muzica 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 Ahí va Dice Sao Mi vida Yo te juro Que por ti Lo daría Todo Báilalo Pegadídame 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 Así Te quiero amor Maracaybo Maracaybo Único 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 Y aquella noche Caminamos juntos Sin importar la lluvia Yo tiene prisa Por saber Quién eres Y por rozarte Un poco ¿Dónde estabas? Había sido Antes Por este lugar Creo que sí Te había visto Y no me Atencía Como si Eso Fuera Un sueño Te encuentro Aquí Conmigo Y parecía Que ya Lo había Vivido Aquellos frases Que yo ya había oído Aquellos malos Que ya había Sentido Y no No Juro Que esto ya Lo había Vivido Conmigo 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 En los sueños Que soñé Y como siempre El tiempo pasa Deprisa Amaneció De pronto Nos sorprendió La luz De la mañana Abajo en el portal Con Con tus manos En mis manos Y con las ropas Húmedas Con el sueño En los ojos Pero feliz De estar Aquí Y todo Fue Como un instante Mi tiempo Tuve De decirte Que parecía Que ya Lo había Vivido Aquellos malos Que ya Habían Sentido Aquellos frases Que yo ya había oído Y no No Juro Que esto ya Lo había Vivido En las noches Que soñé Contigo Y tú Sabes Lo que habíamos Herido Y no No Juro Que esto ya Lo había Vivido Ya lo viví Pero lo volvería A vivir Contigo Mamita Ponga el sol Ponga el sol Venga ya Y como si esto fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía Que soñé La viabilidad Juro Y como si esto fuera un sueño Juro Juro Único 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 Mamita Único Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensarme enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de ti te di Y la ilusión perdí Junto a tu corazón Sé que me entregué mi corazón Sin tus besos Sin tus besos Que agonía Yo quiero morir Morir por ti Morir por ti Es mejor Que vivir sin ti Mamita Música Y a recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos y agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Junto a tu corazón, a mí Siempre contigo Siempre contigo Junto a tu corazón Mamita, te amaré siempre, siempre ¡Sao! Bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo Vente conmigo Y te lo daré Todo Me conquistaron sus ojos La luz del cielo La luz del cielo en su mirada La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabor a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre La luna y las estrellas Bajo una luna, bajo una luna, bajo una luna plateada Dejó su amor sobre mi almohada Se despidió con un beso Y se marchó de madrugada Descarada Uno más que pasó por tu corazón Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Tu amor traicionero fue Ingrata Uno más que jugó con mi corazón Mi amor verdadero fue Mi amor verdadero fue Uno más que jugó con mi corazón Tu amor traicionero fue Y a pesar de todo Y a pesar de todo Siempre, siempre tú El expreso de los DJs DJ Richard Clásico Disfrutado Mi castigo fue quererte Mi pecado Mi pecado conocerte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor Fue tu amor Otra vez Otra vez Marejada 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 De pasión y de dolor Marejada Marejada Yo te vi Yo te vi mis sentimientos Puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día Más y más Marejada Marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada Marejada De pasión y de dolor Marejada 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 Hoy sin ti no valgo nada Marejada Marejada Que pasó y se perdió Marejada Marejada Que pasó y se perdió Marejada 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 No me hagas más sufrir Marejada 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 Ya no es el mismo sentimiento, creo que ya llegó el momento, esto se ha muerto de hace tiempo y eso me quema por dentro. Todo esto es una locura, vivir sin ti es una matura, vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir. Solo te pido que me recuerdes como te recuerdo yo, la vida. Porque lo nuestro ya no es el mismo sentimiento, creo que ya llegó el momento, esto se ha muerto de hace tiempo y eso me quema por dentro. Todo esto es una locura, vivir sin ti es una amargura, vuelve por Dios y ya no me hagas más sufrir. Tecnosec, tecno merengue, te quiero, tecno merengue, único. Mamita Solo te quiero decir, que te siento mía, mamita mía. Tú eres mamita, mamita mía, tú eres mi encanto y mi alegría, por eso mamita te quiero tanto. Tú eres lo grande que hay en mi vida y yo quiero que siempre cuentes conmigo. Tu soledad no es mi alegría, tu soledad no es mi alegría y ahora la realidad de mi vida es tu mamita, mamita mía. Amos Sabes cuánto te quiero, linda muñeca de porcelana, dulce de brazo encendida, calor de tu madrugada, tú eres agua cristalina que me da vida. Mamita mía Eres rocio tempranero, linda flor de la mañana No sabes cuando te quiero, mi linda muñeca De por serana, Dios hoy la abraza encendida El calor de tu madrugada, tú eres agua cristalina Y él me da vida Mi vida es lo que siento cuando te tengo cerca de mí Y él me da vida Y él me da vida Y él me da vida Solo me importa saber cuánto me amas Eres rocio tempranero, linda flor de la mañana No sabes cuando te quiero, mi linda muñeca De por serana, Dios hoy la abraza encendida Calor de tu madrugada, tú eres agua cristalina ¿Quién me da vida? Y por eso mamita, es que te quiero tanto Mamita mía Mamita mía Tengo que estar con ti Si siento que no hay cielo al dejar de mirarte Y que me muero perdiendo tu amor Espero algún día olvidarte Y que se acabe por siempre el dolor Esta pasión que me devora el alma Me está arrancando el corazón Este delirio me quita la calma Quiero tener otra ilusión La verdad es así Si crees que esta noche voy a recordarte Y que me llevo en mi corazón Lamento mucho ahora decepcionarte Pues en mi vida hay otra pasión Esta pasión que me devora el alma Me está arrancando el corazón Este delirio me quita la calma Quiero tener otra ilusión Otra ilusión Que me quita Como no lo has hecho tú Tengo que escaparme De tu mirada fiel y de tu voz Tengo que salvarme Por ti me estoy muriendo de dolor Tengo que salvarme De tu mirada fiel y de tu voz Tengo que salvarme Por ti me estoy muriendo de dolor Tengo que salvarme Tengo que salvarme De tus caricias y tus besos Tengo que olvidarte Aunque sin ti me estoy muriendo Tengo que olvidarte Esta pasión que me devora el alma Me está arrancando el corazón Este delirio me quita la calma Quiero tener otra ilusión Tengo que salvarme Tengo que salvarme De tu mirada fiel y de tu voz Tengo que salvarme Por ti me estoy muriendo de dolor Clásico 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 Quiero decirte Que por ti Te oré Lloré Al saber de tu traición Lloré Sin fe Fue de rabia Fue de rabia y de dolor Sin fe Me dejaste el corazón Sin fe De volver a empezar Y te lloré Y te lloré Aunque sé bien Que lo menos debe llorar No Pero tanta pena Y el dolor No pude avanzar Y te enseñé Como jamás Nunca imaginé Sentir así Nunca quise a nadie Como a ti Y ahora tú te vas Y te lloré Y te lloré Y te lloré Soñé Soñé Que volvías junto a mí Soñé Y qué triste despertar Sin ti Desde que no estás aquí Perdí Las ganas de vivir Y te lloré Aunque sé bien Que lo menos debe llorar No Pero tanta pena Y el dolor No pude avanzar Y te enseñé Como jamás Nunca imaginé Sentir así Nunca quise a nadie Como a ti Y ahora tú te vas Y te lloré Y te lloré Báilalo Clásico Lico Sao Lico Clásico Mamida Ayer lloré por ti Pero hoy con mi nuevo amor Encontré la felicidad La felicidad que siento Es porque al fin Ya no sufro la condena De estar sin ti Hoy al fin he liberado Esa obsesión Nadie no pensar más Nunca en ese amor Soy un hombre feliz Ya no siento ni pena ni recor Tengo todo a mi alrededor Conmigo el amor Conmigo el amor Soy un hombre feliz Ya no siento ni pena ni recor Tengo todo a mi alrededor Conmigo el amor Hoy Ay felicidad Dejando hoy La realidad Ay felicidad Hoy te encontré Felicidad Felicidad Que siento La felicidad Ya no sufro la condena De estar sin ti Conmigo el amor Hoy Conmigo el amor Soy un hombre feliz Soy un hombre feliz Ya no siento ni pena ni recor Tengo todo a mi alrededor Conmigo el amor Conmigo el amor Ay felicidad Dejando hoy La realidad Ay felicidad Hoy te encontré Felicidad Y hoy me río Esos momentos Que lloraba por mi Pero la vida es así Y hoy La mensura De un nuevo amor Ay Ven Conmigo Soy un hombre feliz Ya no siento ni pena ni recor Tengo todo a mi alrededor Conmigo el amor Soy un hombre feliz Soy un hombre feliz Ya no siento ni pena ni recor Tengo todo a mi alrededor Conmigo el amor Soy un hombre feliz Soy un hombre feliz Soy un hombre feliz edi Oye, ¿quién se hace el colorón que viene con Miguel? Hola, ¿qué tal? ¿Y esa chica para? Mira, Tano, yo te presento a la caderona Una caderona es una chica mona y la gente le mira tremendas caderontas Una caderona es una chica mona y la gente le mira tremendas caderontas Ay, cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya va hasta que bate esas tremendas caderas Cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya va hasta que bate esas tremendas caderas La caderona es una chica mona y la gente le mira tremendas caderontas La caderona es una chica mona y la gente le mira tremendas caderontas Tiene los ojos bonitos pero nadie se los nota Arriba mira un poquito, abajo es que está la cosa Tiene los ojos bonitos pero nadie se los nota Arriba mira un poquito, abajo es que está la cosa Miguel, ¿de dónde sacaste esa caderona? Mira, Tano, trae una cosa Es prima de la morena y hermana de la piernona ¡Pero que familia! La caderona es una chica mona y la gente le mira tremendas caderontas La caderona es una chica mona y la gente le mira tremendas caderontas En la playa no se puede tranquilo estar un momento Porque está la caderona meneando su fundamento En la playa no se puede tranquilo estar un momento Porque está la caderona meneando su fundamento La caderona es una chica mona y la gente le mira tremendas caderontas La caderona es una chica mona y la gente le mira tremendas caderontas En el metro es un paquete, si viaja la caderona Si sale, saca la gente, se sube los arrinconas En el metro es un paquete, si viaja la caderona Si sale, saca la gente, se sube los arrinconas La caderona está gozando con Miguel Moritano y su orquesta Báilalo con la caderona y su familia Pero que rico mami Cade, cade, caderona, salva, 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 salva Cade, cade, caderona, salva, 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 salva Te digo Miguel que a mí me gusta la caderona Me voy a quedar con ella, mejor te buscas a otra Yo digo sanos que tengo mi plan con la caderona Me quiero casar con ella, así la mamá me borra Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Yo estuve muy enamorado de una morena bonita Sería una cinturita de fuego para el amor Sería una cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos que tengo una voz pectona Y ahora les cuento a todos que tengo una voz pectona Que cada vez que ella baila se pone tanta persona La gente lo que le mira son esas unas pierdonas Pierdonas, pierdonas pa' aquí, pierdonas pa' allá Pierdonas pa'lante, pierdonas pa' atrás Pierdonas pa' aquí, pierdonas pa' allá Pierdonas pa'lante, pierdonas pa' atrás Esa pierdonas mi vez y me tiene enamorado Esa pierdonas mi vez y me tiene enamorado Yo estuve muy enamorado de un amor de la bondad Yo estuve muy enamorado de un amor de la bondad Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos que tengo la voz perdona Y ahora les cuento a todos que tengo la voz perdona Que cada vez que ella baila se pone la sabosona La gente lo que le mira son esas unas piernonas Ven una pa' aquí, ven una pa' allá Ven una pa'lante, ven una pa' atrás Esa piernona mi vez si me tiene enamorado Esa piernona mi vez si me tiene enamorado Ahora, baile Esa piernona si me gusta a mí Por eso mami me siento feliz Esa piernona si me gusta a mí Por eso mami me siento feliz Bueno, y ahora todas las mamitas lindas que tienen las piernas bien bellas Vénganse para acá para que bailen conmigo y los muchachos griten Vénganse para acá para que bailen conmigo y los muchachos griten Vénganse para acá para que bailen conmigo y los muchachos griten Y esta es la piernona de Miguel Poli Y por eso mami me siento feliz Ahí va Dice Yo conocí una morena camino de Santa Fe Yo conocí una morena camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer Pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de fuego para el amor Estaba toda todita como le servo el doctor Estaba toda todita como le servo el doctor Y me dije Morena Está buena Es que cuando yo la vi pasar Le dije mi morenita como quisiera tener Le dije mi morenita como quisiera tener Y un beso de esa boquita y tu amor para beber Y un beso de esa boquita y tu amor para beber Me puse hasta la cabeza pero a ella ni me paró Me puse hasta la cabeza pero a ella ni me paró Hoy tengo la oreja pieza de tanto escuchar un no Hoy tengo la oreja pieza de tanto escuchar un no Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Para romperme la cara, además de corazón Para romperme la cara, además del corazón Que dolor Morena Que pena Morena Que pena Morena Que pena Morena Que pena Morena Está buena Morena Está buena Morena Está buena Morena Bien buena Bueno Ven paso que viene mi morenita Y de esas curvas Ay pero que curvas Cuidado Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Más como si fuera poco, muy poco a ella le falto Con mi morenota Está buena Está buena, verdad Vieron que curvas Ay pero que curvas Ahí voy otra vez A bailar Y su orquesta Estaba Morena Está buena Morena Está buena Morena Está buena Morena Que buena Morena Está buena Morena Que buena Morena Está buena Morena Bien buena Ay Ay Ya no puedo más con las curvas de esta morena Ay Creo que me voy a matar Ay Ay, Miguel, Miguel Ay, mi morena, mamita Bueno, Miguel Bonizorquesta siempre ha hecho temas para las mujeres bellas Hicimos la morena, la piernona y ahora la más bella de todas Porque cuando yo la vi pasar me dije Que catirita, está bonita Que catirota, está buenota Que catirita, está bonita Que catirota, está buenota Mamita Es mi linda catirita, la gente me hace firmecer Con esas ricas caderas, loco me quiere volver Es mi linda catirita, la gente me hace firmecer Con esas ricas caderas, loco me quiere volver Ay, todo mi cuerpo brinca Que brinca, mi corazón, así palpita Todo mi cuerpo, brinca Que brinca, mi corazón, así palpita Mi catirita está que arde Mi catirita está muy rica Mi catirita está buenota Con esa buena y sabrosa Mi catirita, mi catirita, mi corazón, así palpita Mi catirita, mi corazón, así palpita Mi catirita, mi catirita, mi catirita Mi catirita está muy rica Mi catirita está buenota Ay, está buena y sabrosa Bueno, y este es el paso de la catirita De aquí pa'lita, mi catirita, mi catirita De aquí pa'lita, muévelo de aquí pa'lita De allá pa'lita, muévelo de allá pa'lita Con la catira, vamos todos a bailar Música Báilalo De aquí pa'lita De aquí pa'lita Todo mi cuerpo, mamita rica, es para ti, mi castirita Todo mi cuerpo, mamita que brinda, mi corazón, así palpita Mi castirita que arde, mi castirita muy rica Mi castirita buenota, está buena y sabrosota Bueno, recuérdalo, el pasito de la gatillita Así es el pasito de la gatillita Que castirita, esta bonita, esta bonota Que castirita, esta bonita, esta bonota DJ, Richard, Richard, único, único Que castirita Te quedo claro Ha, 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 ha Ha, 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 ha!